...más importantes de este evento. Quiero darle las gracias también al presidente municipal, Luis Ángel Roldán Carrillo, porque trabajamos de la mano para que le vaya bien a Guayotlipa y seguiremos haciéndolo. Muchas gracias, gracias por todo, presidente. A Carlos Luna Vázquez, delegado federal de los programas de bienestar. Muchas gracias, Carlos. A Valdemar Cortés Meneses, también director de esta región. A los servidores de la nación que están también siempre trabajando para servirles en todos los programas. Y bueno, pues hoy quiero decirles que nuestro presidente es un hombre que ha trabajado durante toda su vida por el bienestar de los adultos mayores, de los jóvenes, de los campesinos, de los estudiantes, de los niños que también tienen beca, los que son de más bajos recursos, y desde luego las escuelas y muchos programas que hoy ustedes conocen. Quiero decirles que eso ya es algo que él ha puesto en alto, pero que hoy ya está en la Constitución. El apoyo de las becas y el apoyo de discapacitados y el de adultos mayores ya es ley. Y ya nadie puede quitarlo y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo este programa, estos apoyos. Tan solo el de adultos mayores, cuando nuestro presidente concluya, van a obtener seis mil pesos. Que seis mil pesos ya es una gran ayuda. Un matrimonio se lleva doce mil pesos y con eso, pues prácticamente se puede decir que se puede tener una vida muy diferente a lo que se tenía. Pero también ese recurso ayuda a la estabilidad económica de un país, de un estado, de un municipio. Porque compran en la tiendita, porque van a comprar al mercado, porque ese dinero también ayuda a otros. Y quiero decirles que Sembrando Vida, por ejemplo, no venía para Tlaxcala. El presidente quiere mucho a Tlaxcala. Y cuando yo le comentaba, presidente, no tenemos Sembrando Vida, ayúdenos para que venga ese programa. Dijo, por supuesto, si en Tlaxcala están los hombres y mujeres más trabajadores del país. Así que va también Sembrando Vida para Tlaxcala. Yo he visitado personalmente todos los grupos de sembradores. Para mí ha sido una experiencia maravillosa saber todo el trabajo que significa darnos de comer a muchos, muchos mexicanos. Por eso, hoy con estas entregas de tarjetas del programa de producción para el bienestar, tan solo aquí en Guayotlipan van a hacer una dispersión de casi 10 millones de pesos para Guayotlipan. Pero también se están entregando a 28 mil 830 campesinos en todo el estado, que significa 212 millones de pesos, que va a llegar de manera directa a los campesinos. Y hoy decirles que vamos a incrementar en el fertilizante a 10 mil productores más de Tlaxcala. Y eso va a ser algo muy bueno, que como decía Odilon, vamos a llegar a muchos más productores. Y eso me llena de alegría todos los días. Y algo muy importante que decía Odilon es que el banco, al tenerlo cerca, al no tener que pagar intereses, pues va también a ser de gran ayuda, de que no tengan que ir a eventos, a perder a veces tiempo para hacer la entrega del recurso, sino que ahora les va a llegar a sus tarjetas y ustedes podrán retirar el recurso cuando ustedes lo deseen. Quiero decirles también que cuando llegué de gobernadora, incrementamos 100 millones de pesos más al campo. Es un presupuesto que nunca se había dado en tal magnitud, nunca había crecido tanto en un año. ¿Hoy qué estamos haciendo? Para mí es muy importante invertirle al campo en el tema del agua. Sin agua no tenemos nada. ¿De qué sirve tanto trabajo de ustedes si no hay agua? Por eso ahora me comprometí a hacer 500 jagüeyes durante mi gobierno y ya llevamos cerca de 306 jagüeyes ya construidos para que el campo precisamente siga dándonos de comer. Y vamos a seguir invirtiendo en más y más jagüeyes porque es la forma de que captemos el agua para no dejarla ir y que se quede en la tierra, porque la tierra necesita el agua y los campesinos necesitan también seguir trabajando para no dejarnos de comer a muchos que dependemos de ustedes. Gracias por todo su trabajo a todos los hombres y mujeres que trabajan al campo. Decirles que este año cuatro meses que llevo de gobernadora un poquito más pudimos hacer 540 obras en todos los municipios aquí construimos un gimnasio al aire libre que vamos a venir a inaugurar en unos días así como la rehabilitación de fachadas, la infraestructura educativa porque era muy importante rehabilitar todas las escuelas y hemos rehabilitado ya casi más de mil escuelas nos faltan muy poquitas y este año quedarán todas al 100% rehabilitadas se invirtieron muchos recursos también en apoyo de sillas de ruedas, sandaderas, muletas todo ese tipo de programas que se tienen aquí también en Goyoaclipan la entrega de tinacos, los kits de pintura, los calentadores solares los juegos de baño y se pudo pintar 258 fachadas del programa Pintando tu fachada 45 mil acciones en todo el estado de este tipo de programas a la gente que más lo necesita quiero decirles que en mí siempre van a encontrar a una gobernadora cercana todos los días recorro diferentes municipios no hay día que yo no salga a visitar diferentes municipios a veces dos, tres en un solo día y para mí es muy importante estar cerca porque es la única manera de conocer las necesidades de saber qué es lo que ustedes desean de su gobierno y trabajar todos los días de manera incansable para poder dejar una nueva historia me siento muy contenta y muy agradecida por darme la oportunidad de servirles y de que seguiremos trabajando para que haya más hospitales hoy ya tenemos la oportunidad estamos a unos días de inaugurar un espacio muy importante para la hemodinamia mucha gente moría, por ejemplo, de infartos no le daba tiempo llegar a Puebla y menos a México o a otros lugares hoy todo eso ya lo vamos a tener en Cascala con la más alta tecnología para que nadie vuelva a fallecer por un infarto y es muy importante también atender eso en la salud que no falten los medicamentos hoy en los hospitales tenemos cerca ya del 90, 95% de entrega de medicamento para que a nadie les pidan medicamento cuando van también a un hospital a hacer, no sé, una cirugía muchas gracias a todos por permitirme estar aquí y como siempre cuentan con su gobernadora para todo muchas gracias, gracias a todos y a seguir construyendo todos una nueva historia por Puebla ¡Puebla, Puebla, 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 vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestra gobernadora del estado así como a nuestro delegado de bienestar y les pedimos a todos ustedes de la manera más atenta permanecer en sus lugares unos instantes mientras despedimos a nuestras autoridades y ahorita posteriormente les habremos de dar indicaciones así es que muchísimas gracias que se oiga fuerte el aplauso para despedirnos